¿Pero qué pasa chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox y bienvenidos a otro vídeo. Tenía planeado subir esto antes de Halloween, pero como habrán notado, el vídeo de Bionicle me tardó más de lo esperado, así que, bueno, mejor tarde que nunca. Hoy estaremos hablando acerca de The Oldest View, una nueva serie de horror análogo hecha por Gamepixels, la joven mente maestra detrás de los vídeos más populares de metraje encontrado de las Backrooms. A menos que hayan estado viviendo debajo de una piedra, entiendo que ya saben más o menos lo que son las Backrooms y esto de los espacios liminales y así. Tampoco vamos a entrar muy en detalle aquí con las definiciones. Se ha hecho popular en estas últimas dos semanas y quería subirme al vagón, así que, no sé qué. Recuerda que si el vídeo te está gustando puedes darle el botón de like, suscribirte y a la campanita para estar al tanto de cada que es un nuevo vídeo, eso me ayuda un montón a mí del canal, y si quieres apoyarme un poco más puedes hacerlo convertido en un miembro, ahí abajo tienes el botón para hacerlo. Bueno, de momento The Oldest View consta de tres partes. La primera se titula Renewal o Renovación, ¿vale? Esta simplemente toma lugar en un bosque, siguiendo a uno metrajeado. Fíjense que realmente este metraje está en blanco y negro. Lo único que veremos que tiene color es el verde. Verde de las plantas, los árboles, los arbustos. Pensarán que este hombre que estamos siguiendo simplemente es un random, pero The Oldest View toma elementos del mundo real. ¿A qué me refiero con esto? El hombre que vemos aquí está tomando el papel de Julien Reverchon, un botánico francés que vivía en Texas, específicamente en la Reunión, cerca de Dallas. Créanme que esto va a ser importante más tarde. Este hombre falleció a inicios del siglo XX en el 1905. Cerca del final del video lo vemos sentándose en un tronco y abriendo lo que parece un libro o diario o lo que sea. Luego vemos a un hombre con unos planos, mientras que una canción algo antigua suena de fondo. Y ese hombre está haciendo una máscara de cartón. De forma en la que lo hace parece casi ritualista. También si consideramos que, bueno, la música parece distorsionarse y sobresaturarse llegando al final del video, mientras se enfoca al rostro de cartón siendo completado. Ya volveremos con esa parte más tarde. Eso sería un poco la introducción. El segundo video se llama Debajo de la Tierra. Este abre con la misma toma del bosque, solo que esta vez tiene un filtro sepia. Luego el video se corta, aparece literalmente un buffer de carga y cortamos a, bueno, lo que parece ser un vlog de un youtuber. Abrimos con lo típico. Nuestro señor vlogger, al parecer es una especie de explorador urbano. Se dirige hacia un parque. No quiere decir específicamente a dónde se dirige, porque, bueno, según él, estamos en propiedad privada y no quiere meterse en problemas. Supuestamente encontró un túnel secreto que quiere mostrarle a la audiencia. Y finalmente llega a unas colinas, debajo de un árbol. Al parecer el túnel del que estaba hablando aún está aquí. A simple vista aparece la entrada de, yo qué sé, un tanque de agua subterráneo o algo por el estilo. Pero cuando acerca un poco la cámara, ve una enorme escalera que se extiende metros y metros y metros debajo de la superficie. Lo más extraño de todo es que hasta está iluminado. También lo raro es que esto está en medio de la nada. Sea cual sea el caso, Wyatt se atreve a investigar. Ahora con el móvil en mano, por supuesto. Algo debió haber hecho que el techo se diese, revelando las escaleras. Mientras baja por el túnel, menciona que no quiere alzar mucho la voz. No sabe si puede haber alguien más dentro del túnel. De nuevo, las luces están encendidas, lo cual es muy extraño. Finalmente llega a una parte de las escaleras donde las luces desaparecen. Menciona que huele como a césped cortado. Finalmente llega al fondo de las escaleras, donde da con una puerta bastante gastada y demacrada. En contra de lo que el instinto humano le diría, Wyatt abre la puerta. Da con una cámara interna a lo que parece una especie de ducha. Como podemos ver, las baldosas están bastante gastadas por la humedad. Enfrente de esa ducha hay una reja. Wyatt acerca un poco más la cámara y puede ver lo que parece un centro comercial. Nuevamente, en contra de lo que el sentido común le diría, Wyatt se atreve a pasar debajo de la reja. A la distancia también puede oír que la música del lugar sigue encendida. Esto es muy extraño, las luces parecen estar encendidas y... Bueno, ignorando el hecho de que todo está abandonado, el sitio parece funcional. Wyatt ríe para sí mismo nerviosamente, eso es muy extraño. Aunque también puede que estuviese pensando en cuántas visitas esto se llevará en YouTube, ¿saben? Con eso termina el segundo vídeo y ahora pasamos a lo que todo el mundo esperaba. El gigante rodante, la tercera parte. De nuevo, ésta abre con una toma del bosque, con sonidos tétricos de fondo, bla bla bla, el buffer carga... Y es Wyatt de nuevo, abriendo un vlog. Al parecer, el sentido común lo mantuvo a salvo la última vez, así que salió del hoyo. Dice que desde entonces no ha vuelto al fondo. Dice que tomó la sugerencia de alguien en los comentarios y consiguió unas cámaras de seguimiento, de estas utilizadas para tomar fotos y metraje de bosques y así, de su profesora de botánica. Las dejó ahí un par de días y, quitando uno que otro ciervo, la verdad es que nadie vino al lugar y aparentemente no había movimiento. Así que bueno, como cualquier vlogger sin sentido de la autoperservación, se arroja de vuelta al hoyo. Wyatt regresa al fondo de las escaleras y, de momento, todo parece estar intacto. Se atreve a abrir la reja de seguridad del local, haciendo un montón de ruido, lo que lo asusta y lo hace retroceder un momento. Lo primero que podemos observar es que el centro comercial se ha mantenido bastante intacto, todos los volantes están allí, promocionando una especie de feria de arte. También quiero que noten algo curioso, la presencia de publicidad y panfletos relacionados a vegetales y botánica alrededor del centro comercial, al igual como lo de la exhibición de arte. Quitando la parte claramente tétrica y que hay un centro comercial intacto a millas de profundidad, todo parece relativamente normal. Luego, Wyatt da con un letrero de, bueno, el protagonista de este video. Las enormes marionetas del Festival de Gigantes de Prichorama casi se roban el show durante la ceremonia de apertura. Tenemos ahí abajo una de estas marionetas de cartón. Creo que ya se hacen una idea por dónde va todo esto. Otra cosa a notar es que este centro comercial está basado en un sitio de la vida real, un centro comercial en Texas que fue demolido en 2022. Por aquí tenemos la primera aparición de la marioneta del gigante, la cual espanta a Wyatt, aunque solo es una marioneta aparte de la decoración del centro comercial, así que no le dio mucha importancia. La cosa es que poco después de encontrarse con el gigante, la música y luces del centro comercial vuelven a la vida. Wyatt piensa que activó una especie de sistema de seguridad o de que había alguien más aquí dentro, así que, atendiendo a su sentido común, trata de escapar por donde entró, solo para descubrir que la entrada por donde había bajado había colapsado. Ahora estaba atrapado a, probablemente, un kilómetro bajo suelo sin forma de comunicarse con el exterior. Debía encontrar otra salida, así que se dispone a investigar el centro comercial. Pasando por las vitrinas de un estudio, veo un retrato de la misma persona que les mencioné en el mismo capítulo, además de una extraña hoja verde, en frente de uno de estos memoriales. Llega a una parte más amplia del centro comercial, una especie de trueno se oye, similar al del primer capítulo, las luces fallan, y de vuelta aparece la marioneta del gigante. Si Wyatt estaba asustado, pues no tenía lugar donde ir realmente. Una vuelta por el centro comercial más tarde, el gigante finalmente da con él, y aparentemente esta cosa funciona como los Weeping Angels de Doctor Who, o el SCP-173. Porque tan pronto Wyatt se voltea para darse a la fuga, esta cosa empieza a perseguirlo, y se detiene cuando lo está viendo directamente. Aunque, como pronto descubriremos, enfrentarse a lo sobrenatural no es tan sencillo, puesto que el gigante empieza a perseguirlo aún estando mirándolo de frente. Wyatt sube unas escaleras, y afortunadamente el gigante, bueno, no puede subir las escaleras. Así que simplemente se da la vuelta y desaparece hacia la oscuridad de los pasillos del centro comercial. Aquí es cuando el impulso de Idiotez puede más que nuestro protagonista, propuesto a que baja las escaleras y trata de huir del gigante a través de un local. Luego entra a una oficina, que eso lo puedo describir como una zona de servicio del centro comercial. Puesto que vemos un diagrama y unos planos del centro comercial. Finalmente da con un mapa y encuentra lo que parece ser una salida de este lugar. Entre los planos se encuentra un documento que le indica que hay una salida al nivel del AMC, una cadena de cines. Así que nuestro Wyatt se arma de valor y se dirige a la posible salida. Desafortunadamente para él, al abrir la puerta ve que el centro comercial está completamente decaído, cubierto por vegetación y árboles. Esto dificultaría aún más la salida, pero la distribución del centro comercial sigue siendo la misma en teoría. Así que se dirige al nivel del AMC. Sin mencionar que ahora vemos más carteles de la marioneta del gigante. Trata de acercarse a la escalera eléctrica y se oye un trueno. Creo que ya van entendiendo que el trueno es mala señal. Y dicho y hecho, al acercarse a la escalera, el gigante lo embosca. Las luces se encienden. Wyatt trata de huir por su vida. No se puede distinguir bien, pero en las otras escaleras se ve la silueta de aún más gigantes. Finalmente llega al último piso. Ve a un Etero que dice que hay una salida de emergencia y se dirige hacia ella. Aparentemente está a salvo, pero... La escalera eléctrica del centro comercial se acaba de encender para el gigante. Está frente a frente contra su adversario. Le pregunta qué es lo que quiere de él. La cosa vuelve a alterar el sistema eléctrico y ve flashes de caballos muertos y personas en el suelo. Le sato lo embiste y él logra llegar a la salida de emergencia. De cualquier forma, Wyatt ya casi llega a la salida. Cuando finalmente nuestro protagonista pensaba que había conseguido escapar, el pilar sobre el que estaba parado colapsa, cayendo directamente hacia su muerte. El video cierra mostrándonos a Wyatt debajo del árbol donde entró. De vuelta, lo único que tiene color del metraje es el color verde. Y a la distancia entre los arbustos podemos ver la marioneta del gigante viéndolo. Se pueden sacar muchas teorías acerca de qué significa todo esto, pero primero quiero que volvamos a la parte donde mencionamos a lo del botánico de la vida real y al diseñador de esa estatua en particular. Kevin Obregón. Es un artista de la vida real, por cierto, está vivo a día de hoy. Es el creador de la marioneta del gigante. De hecho, podemos ver el nombre de su estudio varias veces a lo largo del metraje. Localizado en el centro comercial que ahora está demolido. Ahora bien, el primer video se llama Renovación. ¿Pero renovación de qué exactamente? Pues renovación del botánico Julián Rebochón. Y que es claro que la persona que está creando la máscara de cartón del gigante es Kevin. Pero la música tétrica y el tono ritualista de todo lo demás me da a mí que está creando una especie de vasija, digámoslo así. Una vasija para el alma de Julián. Y sí, creo que ya podemos saltar a la conclusión de que se trata de un fantasma, ¿vale? Les pedí en varios momentos que tuvieran en cuenta detalles como qué. Las cámaras se las pidió a su profesora de botánica, de que olía a pasto cortado en la bajada de las escaleras. Que hacen mucho hincapié en esto de las plantas, vaya. Y de que de alguna manera u otra, Wyatt tiene alguna relación con los estudios de las plantas. Porque díganme, ¿qué tienes que estar estudiando para que veas una materia llamada botánica? Sí, biología, pero tiene que estar relacionado de alguna manera, ¿no? Y puede que ese sea el motivo por el que el gigante lo escogió. El gigante claramente lo quiere a él. Claramente el centro comercial o lo que sea que estuviese allá abajo está embrujado. Las escaleras extremadamente largas y el hecho de que cuando intentó escapar simplemente se derrumbó la salida da a entender de que el centro comercial estaba consciente de que Wyatt estaba ahí dentro. O en su defecto, el gigante, ya que parece ser que la música acompaña al gigante cada vez que aparece. También está hecho de que cuando trata de escapar por última vez antes de caer a su muerte, todo el centro comercial estaba repleto de plantas, la vegetación se lo había tragado. Y de que encontró una pequeña hoja en frente de unos memoriales y, oh, ¿qué tenemos aquí? Estos son cuadros de Julian Rebochon. Por las cámaras de seguimiento podemos deducir que para esta fecha el centro comercial ya fue demolido en Dallas, Texas. Así que este lugar no tiene razón para existir en el sitio en el que ahora está. ¿Por qué el gigante estaría aquí atrapado? Les mencioné que mientras Wyatt oía parecía que más gigantes trataban de perseguirlo. Por eso de que en los carteles de publicidad menciona algo sobre Festival de Gigantes. También está la parte de que cuando trata de escapar y le pide a Gigantes saber para qué lo quería, le muestra caballos muertos y personas. Vi en un análisis que menciona que los caballos muertos usualmente se relacionan a algo que es inútil y que lo que el gigante está tratando de hacerle entender a Wyatt es de que él era inútil en esta forma y quería un cuerpo que resonase con su alma para poder escapar. Por eso necesitaba a alguien que fuera un botanista. Sí, suena algo rebuscado, pero el caso es que Wyatt no salió con vida de este encuentro. Y el hecho de que al final veamos al gigante en la superficie puede que dé a entender exactamente eso. Finalmente poseyó un cuerpo y ahora era libre. No estoy muy seguro de cómo pueda continuar la serie a partir de aquí, o si realmente hay algo más que no estoy viendo, pero eso ya me lo hacen saber ustedes aquí en la caja de comentarios. Espero que les guste este vídeo y que le vaya bien, por supuesto. De ser así, recuerden que pueden dejarme un like, suscribirse y darle a la campanita para estar atento de cada que suba un nuevo vídeo. Esto me ayuda un montón a mí y al canal. Si quieren apoyarme un poco más, pueden hacerlo convertirnos en un miembro. Ahí abajo tienen el botón para hacerlo. ¡Ey! Les dije que ya volveríamos a un ritmo más habitual en el canal, ¿ok? Abajo en la descripción les dejo el enlace al Twitter y al Discord por si se quieren pasarse o lo que sea. Y lo dicho chicos, muchas gracias por venir. Y sin nada más que añadir, Dermarock se despide. ¡Hasta luego!